Ya, me gustaría empezar con este, ese es buenísimo, el de Cracking PM Interview. Ese es un gran libro. Así como hay Cracking the Coding Interview, también hay Cracking the PM Interview que se enfoca precisamente a la parte de producto. Eso es para las personas que quieren o aspiran también entrar a una FANG, ¿no? O sea, y es un libro que te lo piden muchísimo. Y ahí la parte interesante, a mí cuando me lo recomendaron, dije, bueno, ¿y yo para qué quiero esto? O sea, yo no quiero ser un rol de Project Manager. A mí no me interesa el, perdón, el Product Manager, ¿no? Pero lo importante de aquí es que te da la visión de cómo el Product Manager trabaja y qué es lo que, cómo es que el científico de datos va a tener que trabajar de la mano, colaborar más bien de la mano con el de producto. Porque tú vas a tener que comprender por qué el de producto quiere poner un nuevo botón, ¿no? Y por qué ese botón o cómo ese botón nosotros vamos a medir que realmente está siendo efectivo o no. No es solamente cambiar el color por cambiar, ¿no? No es solamente meterle ahí algo al CSS. Es el poder medir que ese impacto o que tuvo un buen impacto, un impacto totalmente positivo. No es solamente, y eso yo creo que lo vieron en todos lados, no es solamente poner el modo oscuro a tu página o a tu aplicación. Fíjate si el modo oscuro va a funcionar o está funcionando con un grupo de usuarios pequeñito, que regresamos al A-B testing. Y si está funcionando por algo, no está funcionando por otra cosa, entonces ya decidirás, basado en datos, si ese modo oscuro vale la pena o si vale más la pena el que corrijas que no esté mandando los correos, ¿no? ¿En qué le tienes que invertir el esfuerzo? Y para eso es el de Cracking, de PM Interview. Es súper bueno ese libro. Y después hay otro que es...